Para ser realistas, la región de la libertad, como todos sabemos, ha sido declarada en estado de emergencia meses atrás. La situación ha cambiado, creo que ha empeorado, de verdad, y como lo hemos demostrado en la nota. Y además, lo que nos dicen las personas a través de la información que nosotros presentamos, es que ni siquiera en sus hogares se sienten seguros. Y es la verdad, eso es lo que pasa, y es lamentable, porque no se están tomando cartas en el asunto. Vamos a desarrollar más información sobre este tema, ahora que se declaró en estado de emergencia la región. Los congresistas pidieron acciones concretas para frenar la delincuencia, mientras que el gobernador regional afirmó que se ha destinado presupuesto para las acciones policiales. Antes Trujillo era una ciudad que la gente venía a hacer turismo por ser seria, segura, una ciudad solariega, como dice el himno. Pero hoy en día, estamos peleando contra la delincuencia, y eso no puede ser. Ahorita es el momento. Si hay estado de emergencia por inseguridad ciudadana, pues hay que hacer estrategia. Esta es la opinión del congresista Víctor Flores sobre la declaratoria en estado de emergencia de la libertad por 45 días. El parlamentario exigió un plan operativo para combatir el crimen, mientras que su homólogo, Roberto Camiche, pidió un trabajo en conjunto de las autoridades. El problema de este país es que no debemos trabajar en equipo y le echamos la culpa a uno, siendo todos los responsables, porque cuando la policía quiere actuar, comienzan a defender al delincuente, o la policía hace una intervención y los alcaldes vecinales no los llaman, no los involucran, a los tenientes gobernadores, a los subprefectos que ganan un sueldo del estado, pero no se pronuncian. Debe haber un mapa de calor. La congresista Magali Ruiz también opinó sobre el tema y exigió más presupuesto para la Policía Nacional. Lo que necesita nuestra policía, pues es dotarse de estos medios económicos y la parte logística para poder trabajar, sino cómo vamos a desarticular las bandas. No creo que ellos están más equipados que nuestra policía. Entonces, de eso se trata. Esperemos que no sea solamente un papel más, una resolución. De todas maneras, no perdemos las esperanzas. Lo que necesitamos los trojillanos y todos los liberteños, pues es la paz, la tranquilidad y caminar en libertad. El gobernador Manuel Yenpén afirmó que la Policía Nacional ya cuenta con un plan operativo y también recursos para combatir el crimen. Este plan operativo ya se está ejecutando en este momento en la provincia de Patás. Y con el recurso humano tenemos ahí cerca de 200 hombres que ya están trabajando y su presencia ahí requiere un presupuesto de alimentación, de alojamiento, de transporte, de traslado y viáticos. Y como lo ven, ya se está cumpliendo. En Patás hay cerca de 200 policías realizando operativos actualmente. El alcalde del centro poblado Alto Trujillo, Nover Cruz, pidió que también se intervenga en su jurisdicción porque los robos y otros delitos aumentaron. La gente tiene miedo, vive en zozobra, vive con un terror, porque que vaya a coger su micro, que vaya al mercado, que tome su colectivo, cuando se baja, cuando llegan horas de la noche de trabajar. Son quitados, son asaltados, son ranchados, son extorsionados, aquel microempresario que quiere emprender algo. Es una situación de verdad muy complicada, muy complicada. Y eso es cerca de 24 efectivos tiene para una población de más de 90 mil. Esto es inviable. La mayoría de las autoridades confían que esta nueva declaratoria en estado de emergencia tendrá resultados concretos para no ceder más terreno a la delincuencia. Vamos con más información sobre el tema. La consejera por la provincia de Virú, Mirta.